El exsecretario general de la OTAN y exministro del Gobierno Socialista, Javier Solana, cree que la gestora del PSOE precisa de los meses que sean necesarios para tomar conciencia de la profundidad de la situación por la que atraviesa y dejar el partido en situación de remontada con gente nueva, nuevos proyectos y nuevas ideas. Además, ha afirmado que se puede imaginar a Susana Díaz liderando el PSOE, pero también a muchos otros. En una entrevista concedida a Radio Euskadi recogida por Europa Press, Solana ha afirmado que el PSOE tiene futuro, sin duda ninguna, pero tiene un presente muy difícil. No hemos sido capaces de entender bien las nuevas dinámicas globales, las nuevas dinámicas mundiales y eso nos ha llevado a todos en Europa a tener que adaptarnos, malamente o no rápidamente, a realidades nuevas, ha indicado. En cuanto a la encuesta del CIS, considera que explica lo que está pasando estos días. Se hizo el fin de semana haciago del PSOE, pero yo creo que lee lo que está pasando y lo que la gente piensa de lo que está pasando estos días, pero no necesariamente de lo que pasará en el futuro, ha añadido.